Buenas noches, estimados amigos y lectores de Progresai.com, periódico del puerto. Pues quisimos compartirles esta noche un poquito de lo que el día de ayer se inauguró, aquí en el puerto de Progreso, que es este remodelado callejón, ahora llamado Callejón del Amor, lo que era, pues viene siendo la calle 23 entre 78 y 80, aquí en el centro de Progreso, muy cerca del malecón. Donde pues las autoridades municipales ya pusieron para el disfrute de todos los locales y visitantes nacionales y extranjeros, este bonito callejón que les vamos a mostrar. Este callejón, como dijo el alcalde Julián Zacarías hace unos días, el callejón de La Mugre, ayer lo platicaba precisamente él con el gobernador Mauricio Julio Dosal, que vino a inaugurar obras y que puso, vieron el banderazo de los trabajos aquí en el puerto, 12 kilómetros de calles y precisamente inauguraron este callejón y los trabajos del polígono turístico en la zona del malecón, que también ahorita nos vamos a acercar. Miren ustedes, inauguraron estos murales, llamativos murales que son el deleite de todos estos visitantes que toman las fotografías aquí en la zona. Turismo nacional, turismo extranjero y por supuesto gente local que está disfrutando de la zona. Turismo nacional, turismo extranjero y por supuesto gente local que está disfrutando de la zona. Este es uno de los murales que según se indica tiene realidad aumentada con ayuda de los celulares se puede apreciar. Hasta las plantas tienen sus adornos. Mucha gente visitando esta zona que en el pasado estaba abandonada. era una boca de lobo como dicen llena de malvivientes. Y que hoy vean ustedes cuánta gente hay aquí. Ahora no se escucha pero el lugar también tiene música ambiental. Ahora no se escucha pero el lugar también tiene música ambiental. Y también estas columnas de luz. Cada vez que se tocan cambian de color o una combinación de colores. de hecho dicen toca aquí. Y cambian de color. Es igual interactivo. Vamos a ver. Aquí. Ahí está rojo. Otro tono. Ahí está el callejón del amor. Ahí atrás arriba se puede observar el faro de progreso. Estamos muy cerquita de la casa de la cultura. Como les decimos la invitación para conocer este callejón. También puesto para el disfrute de todos los prodiseños por el alcalde Julián Secarías. El actual ayuntamiento. Ayer inaugurado por el gobernador Mauricio Vila Dozal también. Compañía de autoridades. Es aquí en la calle 23 por 78 y 80 en el centro del puerto. Vamos a avanzar un poco más. Se colocaron bancas. Sombrillas. Decenas de personas visitan el lugar. Se toman fotografías. Definitivamente pues un ejemplo de lo que se puede lograr. Con las ganas de hacer las cosas. Con las gestiones. La capacidad de gestión sobre todo. En este caso de las autoridades municipales encabezadas por el alcalde Julián Zacarías. Y que pues le dan aquí a los visitantes. Este nuevo atractivo. Turístico. Déjenos sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de este nuevo callejón del amor? Coméntenos un poquito. ¿Ya lo conocen? ¿Ya vinieron? ¿Van a venir? ¿Cuándo vienen? Este carnaval. Van a aprovechar este carnaval para visitar esta zona. Esta nueva zona turística del Puerto Progreso. En definitiva. Está llenísima. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Un. 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 el callejón del amor y nos venimos a esta parte pasamos a esta parte en la zona renovada del este sector que está entre la casa de la cultura y la zona del malecón está el faro de progreso la casa de la cultura donde se realizaron también trabajos de remodelación este recorrido se los dimos el día de ayer previo a la inauguración de las obras pero ameritaba que vengamos de noche para que usted también aprecie que bonito se ve que bonito se ve este lugar vean ustedes este bonito corredor turístico está llenísimo de gente cosa que pues ustedes aquí vamos a llegar aquí al monumento de Juan Miguel Castro de ahí vamos a conectar con un pedazo del malecón internacional si van hacia la izquierda y si van hacia la derecha pueden ustedes caminar un tramo sobre el malecón internacional también renovado por estas autoridades por ahí también nos enteramos cosa que ayer no se dijo nos enteramos también que el alcalde Julián Zacarías ya realiza las gestiones ante el gobierno del estado para que esta zona que viene siendo el tianguis de artesanías que pues solamente fue pintado aquí en la zona de la fachada para que este este acceso al tianguis de artesanías sea también recuperado y renovado porque desgraciadamente como ustedes sabrán aquí funcionó un casino que pues de forma ilegal y fue clausurado por la PGR a finales de la de la pasada administración fue clausurado por autoridades federales y este local específicamente se encuentra este se encuentra cerrado y asegurado por la autoridad federal por eso es que la autoridad municipal no pudo entrar a realizar los trabajos de remozamiento en esta zona cosa que pues ya se están haciendo las gestiones para destrabar este problema el alcalde Julián Zacarías ya le hizo la petición formal al gobernador Mauricio Vila quien va a intervenir para destrabar este problema y que los taxistas de progreso pues ya puedan recuperar el local y se pueda intervenir y unificar la imagen de toda esta esta parte que pues solamente fue pintada lo van a integrar a todo este concepto que se ha implementado aquí en la calle 23 en la zona turística seguimos caminando como se puede observar se mantiene como zona peatonal los días que hay mucha afluencia de gente días de crucero se quedan estos postes para evitar accidentes y garantizar la seguridad de los transeúntes son postes que se pueden retirar para el paso de vehículos en caso necesario miren ustedes algo que igual también es un poco triste en estos casos pues hay basureros pero vean esto que la gente también es una pena es una pena es lo que precisamente decía ayer la autoridad municipal hay que cuidar esta zona hay que cuidar esta zona no no contaminarla entonces el exhorto el exhorto debe haber aquí definitivamente más vigilancia para que sea descubierto regando la basura tirando sus desperdicios también pague las consecuencias porque es parte del orden que debe imponer esta autoridad y esperemos que así sea para que la zona se mantenga bien esta es la pequeña plazoleta que se colocó el monumento a Juan Miguel Castro que quedó un poquito triste le faltó iluminación seguramente lo van a contemplar y venimos aquí y venimos aquí por esta parte continúan pues los carritos de marquesitas de costumbre ya aquí en la zona turística y aquí está la parte renovada del malecón perdón el malecón tradicional con su ciclovía también con decenas de visitantes y turistas nacionales y extranjeros si nos vamos para ahí para esa parte continuamos hacia el malecón internacional y de este otro lado el malecón tradicional con una parte ya totalmente renovada y que se espera que las autoridades también continúen para que esta imagen se unifique en el resto del malecón tradicional déjenos sus comentarios estimados amigos también compartan la transmisión esto es la parte la parte política la parte turística la parte turística de progreso si vemos sus comentarios efectivamente hay gente que que pues está ensuciando estas renovadas zonas habrá que aplicar las medidas pertinentes para para evitarlo hermosa vista vamos a hacer un acercamiento esta hermosa vista con el faro del progreso ahí imponente la renovada imagen en este sector del malecón tradicional pues está lleno de gente la verdad que bueno igual el malecón internacional está muy visitado el malecón tradicional progreso cada día convirtiéndose en un polo turístico cada vez más visitado bueno agradecemos a todos vamos a dar por finalizada la transmisión compártanla compártanla ya con sus contactos esto es progreso progreso para todos gracias por vernos en la señal de progreso ahí.com periódico al puerto